Bienvenidos a un nuevo Jueves de Cremas, yo me retinizo en primavera. Hoy os traigo una rutina de All Skin muy completa para pacientes mayores de 40 años que ya se ven bastantes signos de envejecimiento y que tienen la piel más bien seca. En este caso vamos a empezar directamente con un retinol de 0,5. Queremos algo bastante concentrado. Para poder tolerarlo bien, puesto que estamos en primavera y no queremos mucha irritación ni mucha descamación, yo os propongo que debajo del retinol, como primer paso, pongáis por la noche las ampollas de factores de crecimiento de All Skin. Primero la ampolla, media ampolla y luego el retinol enzima. Pero además os voy a dar la rutina que lo complementa en la mañana. Por la mañana os recomiendo poner las ampollas de vitamina C de All Skin, media ampollita, aunque hay veces que una ampolla os da para 3 días, y encima de ella la crema nutritiva de factores de crecimiento de All Skin. Soy Carmen Galera, dermatóloga especialista en estética y cosmética médica, y si quieres aprender mucho sobre retinol y sobre cómo cuidar tu piel, quédate conmigo.